Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Universo Bedrock Y lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser la presentación del servidor con absolutamente todos los integrantes Vale, no se que la va a hacer, pero yo me voy a meter en la llamada que, bueno, era a la media, son 29, algo es algo Así que nada, me voy a ir metiendo a ver que es lo que pasa chicos Buenas Buenas Madre mía, estoy súper nerviosa Yo también, yo también ¿Habéis entrado al servidor? Bueno, yo he entrado hace unos minutos para probar un poco y ya está Vale, es que acabo de entrar y es de noche Me siento solo A ver, ¿para qué entran al canal donde estoy yo que estoy cantando? ¿Por qué entran al canal? Tenemos, queremos un concierto en directo ¡Cállate! Hola gente Hola No, nadie responda Gente, ¿me escucháis? ¿Cómo que nadie responda? No, no No se escucha, no se escucha Primero, antes que nada, bienvenidos a todas estas familias, estas comunidades, como quieran decirle A esta nueva y increíble serie Una nueva aventura entre todos ustedes, la verdad Para aquellos que sepan, pues estamos en la comunidad de Minecraft Bedrock Una hermosa comunidad Y estamos iniciando esta hermosa serie llamada Universo Bedrock Donde más que nada, jugaremos un survival tranquilo Con construcciones épicas, trolleos, entrar en rol, como ustedes quieran Para llevarle un poquito más de tranquilidad a esta hermosa serie Queremos llevarla a largo plazo, eso sí Con mucho apoyo de ustedes, ustedes Así que hoy comenzamos una hermosa aventura Así que, chicos, están preparados y listos para esta hermosa y gran aventura ¡No! ¡Sí! 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 ¡Vaya, vaya! La emoción es la emoción Es toda la emoción La emoción es la emoción La emoción es la emoción Fue esto real Los fake Escuchen un momento Comenzamos ya, ¿no? Esperen, 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 esperen un momento Les quiero avisar que tengo pulga, así que no se acerquen a mí, gracias Mucha suerte a todos Y diviértanse a... Más que nada, ¿vale? Diviértanse y disfruten la serie Te voy a seguir Gracias Gracias Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo un puto lobo Tío, ¿te podéis creer que he entrado a una cueva, he puesto un horno y no encuentro el puto horno? Aquí está ¡Oh, my God! Ya, aquí está, Gregory ¿Mato a Gregory? Esa es tu... Tu manera de hacer amigos Vale, va, va, viste, vente, vente, vente Déjalo estar, vente, vente, vente ¿No lo mato? No, 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 vente, 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 vente Bueno, mátalos, mátalos Si les queda poco, mátalos Bueno, pues Tengo unas ganas del servidor, tío Venga, vente, vente, que se hace de noche, loco Chaval, tío ¡Es lucita! No, 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 no Adiós, adiós, adiós Vale, a ver Tenemos esto aquí Pero... ¡Qué susto ha mandado el puto lobo, tío! Pensaba que era un creeper ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué haces? Quiero la... La... Oh... Mira, 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 mira cómo corre Mira cómo corre, mira cómo corre, mira cómo corre Mira cómo corre, mira cómo... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hombre! Además, ¿qué era? ¿Menos mil, cero o cómo? Es que no me acuerdo de las cores yo ya Cero y menos mil Ah, bueno, a lo mejor se está juntando Cero y menos mil Ah, bueno, aquí sí que podemos coger comida, ¿eh? Estamos en el punto justo, tú Eh, ¿puedo coger cama? Voy a coger cama No, no, cógelo todo, cógelo todo, tranquilo Ahora hacemos una zona en plan de cofres Y lo almacenamos todo ahí y ya está Vale, tenemos patatas Pues lo que te estaba diciendo, tío Que hay que proteger a los aldeanos, dice Eh, pero no es necesario, no es necesario Claro que es necesario ¿Por qué? Porque si no nos lo van a matar los zombies ¿Y para qué necesitan esos aldeanos? Y tenemos un spawner de zombies Eso es lo que te decía Bien visto, dice Has estudiado bien La generación de esta aldea es más rara, tío Sí, se ve Yo la encontré allá arriba O sea, detrás de esta montaña ¿Tú quieres uno aplanando? ¿Quieres aplanar esta montaña? ¿Tú esta montaña? ¿La quieres destruir? Chaval, tío Que me ha visto con cara de gilipollas, tío O sea, ¿qué quieres que aplanee todo esto? Eh, sí, pero esta montaña Esta montaña Dice, mira, mira esto Vente, 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 vente Mira esto, ¿pero qué dices? ¿Qué coño vamos aplanar esto? Pero si esto es un arte O sea, mira esto, tío Vente, 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 vente Vente aquí, vente aquí Pero si esto es arte Pero no actualices los bloques ¿Qué eres tonto? Mira esto ¿Qué pasa? Míralo desde aquí Es un perro, tío De hecho, ¿no? Es una foca Está estirada Tiene toda la grasa repartida por el suelo Bro, esto es... Es arte Esto es arte Esto no lo podemos romper, viste Creo que esto se merece Creo que esto se merece un... Au, au, au Me da a mí que no, viste Me da a mí que sí Eh, ¿tienes enturchos? ¿Tienes enturchos? Claro, yo tengo de todo Uno, dos, tres Pasa, pasa, pasa Que no, que estaba vacilando, coño ¿Vale? Cúbreme ¿Vale? Bueno Ya está Listo Aquí hay más Abreme Ole, portal hecho Voy a ver si hay netherfort Porque, claro Como los compañeros han encontrado uno súper fácil En teoría nosotros también deberíamos ¿Me encontraron uno? Súper fácil, sí, sí ¿Me encontraron? No, no, no Ah, pues no sé No sé si han encontrado Pero me meto A ver qué hay Dice, cuidado Dice, tírate Tírate para atrás Dice, tírate para atrás Tírate para atrás Te van a reventar Corre, 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 corre Si no te van a pillar Corre, corre Corre, corre Corre Oh, mire, ya lo he encontrado Ah, está explorado Ah, no ¿En serio? Sí, ya lo he encontrado Pero está más cerca, eh Está más cerca Ah, miren, miren Si encuentro el spawner de braces y todo Estoy aquí, eh En el bioma de Soul Sand O sea, se ha acertado Vaya Tío, ¿sabes qué? Creo que aquí había un puto spawner Y la han roto A lo mejor ha sido un gas, eh Pero no creo que nadie sepa A lo mejor ha sido un gas, eh Voy a morir A ver No, no, no Sí F No sé qué me van a decir ¿Me van a ir? He muerto Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada Yo tiro, yo voy tirando Corre, yo lo... Si tú tiras, yo ya sé Yo ya te estoy cubriendo Yo te estoy cubriendo No, pero si yo ya he tirado Yo ya he tirado, crack Si faltas tú Sí, sí, sí Pero yo, yo me quedé Tú vente Es línea recta 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 ¿Pero qué sacrificio humano? Pero tengo piglins Tengo un gas Pero tú... Tengo todo Tú corre Y ahí está todo mi sitio Hostia, mátame a este Bien Toma, toma Creo que se me ha quemado Parte de las armas Pero bueno Hay que matar... Hay que ir a por los... A por los blazes Así que si puedes ignorar Toda esta gente ¿Cuántas varas tienes? A ver Eh, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, tres Vale, vamos volviendo Y de camino Si nos encontramos algo Perfecto Y si no, no Vale, porque nos estamos quedando sin comida Básicamente Vale, muy bien gente Pues para terminar el vídeo Os voy a enseñar un poquito Lo que hemos avanzado ¿Vale? Desde que estuvimos ahí En el Netherford Consiguiendo las varas de Blaze Quiero decir que De la villa hemos sacado Todos los composter Y todas las camas Bueno, las he sacado Las he sacado yo Y aquí Tema Spawners ¿Vale? Vamos a bajar Y vamos a ver un poquito Lo que ha pasado ¿Vale? Como veis Esto ha cambiado un poquito Si seguimos bajando Bajamos más ¿Vale? Muy bien Este spawner de esqueletos Lo he minado yo ¿Vale? Toda esta zona está minada La otra zona está minada por vice Ahora la veremos Porque aquí es donde teníamos El doble spawner Por si no os acordáis Aquí, bueno Un pequeño cultivo así tonto Simplemente para Intercambiar alguna que otra Esmeraldita Que sin más ¿No? Pero siempre aporta algo Estas pociones de debilidad Y tal Para regenerar los aldeanos Y tenerlos Pues eso De zombificados ¿Vale? Evidentemente esto Lo he hecho todo yo Ahora os enseñaré Lo que ha hecho vice Bueno, esto Loot vario ¿Vale? Loot variado Lingotes de oro Que por lo que veo Vice se los ha gastado todos En el aldeanos No sé si se los ha Si se los ha llegado a gastar O se los ha guardado Espero que se los haya guardado Porque si Si no Creo que Los ha perdido Vale Los lingotes de oro He conseguido bloques de oro ¿Vale? Básicamente de Las nuevas estructuras Estas del nether Los bastiones De ahí he conseguido Un montón hace oro De momento tenemos esto ¿Vale? Y ahora vamos a pasar A la zona más interesante Que es un poquito Lo que está haciendo Vice Yo le he ayudado un poco Pero la gran mayoría Lo ha hecho él Yo sí que verdad Que he hecho Pues el trabajo sucio ¿No? Conseguir el oro y tal Y él también ¿Qué coño? Así que nada Bajamos por estas enredaderas ¿Vale? Como veis la mesa de crafteo Tiene un color distinto Y aquí tendríamos todos Absolutamente Todos los aldeanos ¿Vale? Aquí lo que he hecho en falta Ah, iba a decir Una mesa de crafteo Si está aquí en el centro Crack Bueno, tenemos este librero Que básicamente Como estáis viendo Lo que hace es darnos esto ¿Vale? Y bueno, pues Es uno de Estanterías básicamente Así que no tiene ningún objetivo De conseguir ningún tipo De encantamiento Según lo que me ha dicho Vice Esto es provisional ¿Vale? Esto lo vamos a hacer provisional Y vamos a hacer un trading hall Que realmente Sí esté chatado ¿Vale? No sé por qué se ha ido a tomar por culos Aldeano Pero está bien que se viniese ¿Vale? Y ahora hacemos así Y le sacamos más esmeraldas Y además 24 libros ¿No? Como veis Pues eso Terribar dos Que sin más Luego por otra parte Tenemos este aldeano Que también Sin más ¿Vale? Es para intercambiar palos Por esmeraldas De aquí es donde hemos sacado El full diamond ¿Vale? Otra parte Aquí herramientas ¿Vale? Más full diamond Más herramientas Aquí es de donde saco yo la comida A veces yo no sé de donde la saco Pero yo la saco de aquí Eh... Supongo que él también Y aquí pues Este... Este pibe Este pibe que también Pues telita Telita también tiene lo suyo ¿No? Perfecto Perfecto Eh... Aquí hay otro A ver si llego Venta Cércate 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 coño Cércate con un juego Oh my god No voy a llegar Vente Nada No va a venir ¿Eh? Ahí, ahí, ahí Mira como viene Y bueno, también Eh... Same level Que el otro Y ahora vamos a ver un poquito El spawner de zombies Que no sé si lo voy a poder Ver demasiado bien Espero que sí El problema es que No sé por qué no se están generando Lo suficiente, ¿no? Se deberían generar más O a lo mejor no se generan ya Porque minecraft no lo permite Puede ser, ¿eh? Que no se generen Porque minecraft no lo permite Aquí deberíamos poner Un trading killer Que yo antes le he dado El tridente a vice No sé por qué no lo ha puesto Sinceramente Eh... Totalmente sincero yo As always Vale, hacemos así Pam Hacemos así Hacemos así Vale, subimos Coño Pam Y se me escurre el agua Porque soy tonto, tío Y bueno, vamos a subir Y este es el spawner De zombies, ¿vale? Aquí se generan los zombies Y los zombies bajan para acá ¿Vale? Y absolutamente todos Están aquí juntos Así que Perfecto Perfecto Desbloqueamos esto Esto sería un poquito Lo que hemos hecho ¿Vale? Para iniciar survival Primera... Bueno, ni siquiera Llevamos 24 horas De survival Llevamos muchas menos Pero bueno Primeras horas Aquí vice pues ha hecho esto ¿Vale? Supongo que será para Para bajar los aldeanos ¿Vale? Los aldeanos zombies Los baja aquí Y pues los mete por aquí Pero bueno Estas serían las primeras 15 horas de juego Por así decirlo No hemos estado jugando A las 15 horas Evidentemente Pero bueno Para que me entendáis ¿No? Las primeras 15 horas Que me cuesta un huevo De servidor Así que nada Voy a despedir este episodio ¿Vale? Evidentemente en un futuro Van a haber muchos más ¿Vale? Así que os recomiendo muchísimo Que apoyéis esta serie No solo a mí Sino también a mis compañeros Que los tenéis abajo En la descripción Evita saludarles Si veis que han subido Un episodio ya De Universo Bedrock A lo mejor He ido demasiado rápido Como siempre Mejor de todo Es broma Pero Básicamente Evita apoyar a mis compañeros Que hay Gente muy guay En este servidor Somos más de 26 integrantes Y yo creo que En serio tío Puede dar a A pie A conocer a mucha gente Nueva Guay Y tal Así que nada gente Nos vemos En el siguiente episodio Chao Un episodio Un episodio Un episodio Un episodio